Hola gente de youtube como están bienvenidos a un nuevo video de mi canal Espero que les haya gustado el video anterior Suscribanse y esta vez vamos a jugar esta nueva moda de juegos de Skyward A ver como nos va Ok Vamos a jugar Skyward Ok Ok Espero que estén bien Espero que les gusten mis videos Que les gusten mis videos Que se suscriban y me dicen abajo en los comentarios Que si hago la serie Ok Vamos a jugar Vamos a poner en primera persona Vamos a jugar en... Bueno no se en que mapa la verdad En Space parece No se Bueno Agarrar todas las cosas Pam pam Ok 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 agarrar esto Ok Ta 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 Ok 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 Ponernos el casquito Y vamos a ir a otra isla Ok Deja Esa mira Que le digo Deja El casquito Deja El casquito Deja El casquito No se en que mapa la hoja Deja No se en que mapa la hoja No, 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 no O sea, intenta estar aquí y un flechazo me matan. En serio que no te hay manzanas. Es en serio. Wow. Vamos a jugar. Casi la rego. Mira, 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 mira. Pa abajo. Pa abajo. Ok. Disculpe que estoy bien nervioso. Vamos a vigilar bien, a ver qué hace. Vamos a ir al centro. A ver si nos encontramos alguna manzana. Por favor. Una manzana, por favor. Puse un saldo, muy bien. Ok. No. Manzana, por favor. No. 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 Sé... Qué soy. Ok, está muy nervioso. Igual me hubiera matado siempre. Vamos a esperar El siguiente juego es En 3 Ok Por favor, suscríbanse Vamos a jugar dos partidas De Skyward, nada más Suscríbanse, espero que les guste Ok, vamos a ver Si podemos ganar esta vez Ok Por favor, ojalá que Ojalá Ojalá que pueda ganar Ok, vamos a Vamos a acomodarnos El mapa de No sé El mapa de no sé, típico Ok Ok, vamos a Agarrar aquí, aquí, aquí Ok, ok, ok Me gustaría tener un control Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Bueno, bueno Agarrar cosas aquí Ok, ok Ok, vamos a hacer el centro No se ha dado cuenta No lo ha dado cuenta Ok, ok, yo la voy a ver por detrava Ok, es como que estoy muy calladito pero, ¡Uh, casi lo rigo! lo quiero matar, lo quiero matar, lo quiero matar, lo quiero matar Morita, 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 morita Morita, morita Morita, morita Morita, morita Acaba, un huevo Primera muerte Primera muerte Ok Casi me caigo chaval Ok, ok, ok Ok, por favor Ya está, si, la bloqueo Vamos a ir a una isla Aquí pardo Ok Ser chief Ponerlo en las botas Que ver, tenías Oh, tiene flechas Ok, ok Ok, vamos a ver arriba No, vamos a cambiar No, vamos a ir Ok, ok, ok Oh, vamos a ir Oh, vamos a ir Oh, vamos a ir Oh, vamos a ir ¿Qué te paga? ¿Qué te paga? ¡Oh, voy a ir! Ok Vamos a ir del centro No es bueno estar en el centro Ok, vamos a ir por acá Estar aquí Estar en una manzana que voy a poner esto Ok, vamos a la mejor equipada ¿Dónde estará el otro? ¿Cuánto se dice que queda? No, quedan dos O sea, yo y él Me he quedado sin comida Debo estar chifteando por ahí Ya lo vi, ya lo vi Oh, oh, hemos ganado Hemos ganado Creo pues, creo ¿Sí? No, no, no Creo que yo voy a matar flechas No podía correr Qué mal este servidor Bueno Ok, vamos a Ok Bueno Vamos a dejar este Este está aquí Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima